Música Música No, jamás podrás decir Que no te amé Jamás podrás decir Que te olvide Si todo lo que tengo Es por ti Que injusto que sería El mentir No, jamás tendré calor Que tú me das Jamás a otros labios Besaré No encontraré mujer Que pueda amar así No te vayas, no No me dejes, no Jamás, jamás, jamás Te dejaré partir Jamás, jamás, jamás Yo te podré mentir Si tú te vas contigo Si tú te vas contigo Te llevas mi amor Devuélvelo aquí en mi corazón Jamás, jamás, jamás Te dejaré partir Jamás, jamás, jamás Yo te podré mentir Si tú te vas contigo Te llevas mi amor Devuélvelo aquí en mi corazón Ven Abrázame bien fuerte Otra vez Otra vez Otra vez Quiero sentirte cerca Respirar Pero si tú te vas Pero si tú te vas Te muero en soledad No te vayas, no No me dejes, no Jamás, jamás, jamás Te dejaré partir Jamás, jamás, jamás Yo te podré mentir Si tú te vas contigo Si tú te vas contigo Te llevas mi amor Devuélvelo aquí en mi corazón Jamás, jamás, jamás Te dejaré partir Jamás, jamás, jamás Yo te podré mentir Si tú te vas contigo Te llevas mi amor Devuélvelo aquí en mi corazón No te vayas, amor Vuelve Aquí estaré esperándote Como siempre Más que siempre Jamás, jamás, jamás Te dejaré partir Jamás, jamás, jamás Yo te podré mentir Si tú te vas contigo Te llevas mi amor Devuélvelo aquí en mi corazón